Pero estás tenida de esa soledad, esa figura es mi sentimiento Si me llega el frío es maravilloso, porque yo no estamos con él Aplázame muy fuerte, parece que hay que más no detenerte Porque no sé cómo vivir sin verte, ay mi suerte Aplázame muy fuerte, parece que se me vaya a vivir sin vosotros Pero estás tenida de mis sueños de vosotros, porque no eres así ¡Hey! Es Навgo Gracias, chicos. y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!